Hola, hola muchachos, vamos a hacer algo diferente, vamos a pasearnos por las tiendas, las voy a llevar, van a ir conmigo, vamos a ir a un montón de tiendas a ver las decoraciones y compartir con ustedes lo que hay, así que si hay algo que les guste para que puedan correr y vayan a agarrarlo también ustedes y ya luego les voy a hacer un haul como con lo que elija llevarme, ok? así que la primera parada es la Burlington, Burlington, primera parada, que es una de mis tiendas favoritas porque los precios son más económicos, decoraciones de otoño todavía pero ya ahora si ya están en descuento todo, porque ya se va a acabar la temporada, sería buena opción comprar cosas y ponerlas, guardarlas para próximos años como ustedes está casi a la mitad de precio muchachos, según mi opinión y lo que vi en Burlington encuentras los mejores precios, no hay tanta variedad pero si hay mejores precios que en todas las otras tiendas que estuvimos yendo solo como comentario, Burlington tiene los precios más bajos en mi opinión a lo que venimos hay pinitos, cuestan 24, se me hacen caros faldas de 24 no hay mucho de donde escoger, oh esta está bonita pero este año, el año pasado Daniel me hizo una caja y creo que es la misma que voy a usar para este año hay cuadros, está bonito vamos a ver, no sé de qué color decoraremos para navidad ¿Puedes escogerlo yo? trita el carro miren hay pinitos como para decorar espacios estos se me hacen bonitos pero la verdad como para un cuarto de niños esos ángeles están bonitos si quieres decorar de color de rosa ¿qué color piensas? oye, ¿puedo escoger el color ya? ¿qué color se te viene a la mente? dorado, plateado mira, estos árboles están hermosos yo pienso que dorado porque ya hemos hecho rojo, rosa, azul hicimos azul años pasados dorado es el color ¿dorado? ¿crees? blanco, dorado me gusta mira, a ver vamos a ver un ejemplo de estos pinos ¿cuánto cuestan? este cuesta $6.99 $6.99 miren estos como para los centros de mesa están bonitos están bonitos a ver estas nunca he comprado de estas me gustan pero $16.99 mira pero se le cae el video el brillo pero no no los vamos a tocar tanto ¿ok? a ver este $9.99 se me hace bonito me gusta como estos son diferentes $14.99 y este de atrás me llama la atención ¿tiene papel? oh tiene música $1.99 $1.99 aunque no crean se ocupan un montón de esferas para llenar un arbolito de navidad muchísimas y siento que ya aquí había muchas cosas y ya se las llevaron vamos a seguir vente como puedes usar esas cajitas como para decorar no me digas que ya no va a haber más cosas es todo es todo ya es todo lo que hay de navidad aquí what es muy poquito o aquí hay como estos venaditos se me son a ver $6.99 que son cajas globos para las paredes esto es lo único que hay mira los colores están bien bonitos el verde pero como ¿dónde lo pondríamos? no no se me ocurre un lugar $16.99 almohadas pero navideñas no mucho nada más esto y no hay de mucho donde escoger esta rosa de atrás son cobijas oh a ver si encontramos una que nos guste son más como para como para tener los cuartos y así no tanto de decoración ¿verdad? hay para las mascotas $6.99 $5.99 mira hay calcetines ¿o qué son? oh son pantuflas de navidad ¿cuánto cuesta? $5.99 estos me gustan para regalos como meter extra cositas en los regalos $5.99 $5.99 más pantuflas ahora muchachas TJ Maxx fue la segunda tienda que fuimos y van a ver que ahí tienen mucha más variedad y también son buenos precios un poquito más digamos un dólar o un poquito más elevado que en Burlington pero las cosas se ven de mejor calidad que en las otras tiendas aquel de Jaira ese aquí encuentran un montón de cosas como para regalar vente esto está bonito pero queremos cosas de navidad mira aquí sí hay pantuflas chiquitas mira si ves las pantuflas de alguien que dice baby pero ya cuando nazca la bebé ya va a ser como todas estas cositas así como de regalo esto se me antoja mira no pesan no pesan si están mejor porque los de la vuelva no sirven bien mira que hay de estas 5.99 5.99 y estas si las compras en Amazon te salen más caras hay que llevarnos zonas de estas nadie nadie hace ruido ¿verdad? mira ¿qué es esto? como decoraciones pero de chocolate aún tiene muchas decoraciones de lo que es otoño esto está bien bonito stuffy oh sí ven ven oh qué bonito si vas a tener gente en tu casa miren los de mesa oh este está bonito ¿me hablas? oh hay polo no se te vaya a caer oh aquí se tienen muchísima muchísima variedad de cobijitas blancas esta se ve de cara red 19.99 rojas de colores faldas para los árboles 24 pero les digo que yo voy a usar la misma que me hizo Daniel está bonito mira si quieren de color rojo oeste está bien hermosa vamos a ver las decoraciones yo creo aquí oh Dailin aquí si hay un montón de almohadas blancas más siempre aquí compro mis mis almohadas por lo regular porque encuentro más variedad aquí en la TJ Maxx a ver esa se ve bonita oh es de fa papel de regalo y árboles que dale miren esto está bonito me gusta ese se ve raro oh o estos tan bonitos estas las puede hacer uno también si tienen las cosas cuesta 24 99 yo ya he hecho en videos pasados manualidades como con parecidas a esa casi yo no soy mucho de monitos así más que nada pinitos esas también están bonitas más corredores de mesa se llaman miren este está bonito tiene como dorado este es de otoño oh estos son de otoño este está bonito tienen muchos muchísimos muchísimos monos pinos almohadas tampoco encuentro una que me guste que voy a hacer este es un de otoño cosas de otoño miren que bonitas yo no había venido aquí a la tij max ya se apagó no ya va como apagarlo me gusta este pero no sé si se ve bonito un lado de este o de ese oh moños ay tomas eso este botas esta está bonita ya tenemos varias de años pasados y nada más agrego como el color que vamos agregando una mira esa está bonita pero no sé si es como tan de navidad son de otoño o no calabacita está bonita es de terciopelo esas guirnaldas están bonitas a ver acá más son más decoraciones que es esto oh esos me gustan porque cuando hay visita les puedes dar uno de estos que se lo lleven y sin pendiente y ellos también y se pueden reutilizar todo el tiempo miren lo que me acabo de encontrar cuánto cuesta 10 dólares pero está hermosa delin o acá hay más está hermosa también bonita también bonita es verdad dos dos porque dos y se nos quiebran una para mí y una para mí una para ti y una para mira estas cosas así se me hacen bonitas pero siento que luego me canso de verlas como vi que oh mira eso vi que alguien más puso que ya estaba cansada de sus decoraciones de otoño y ya quería poner de navidad si así me pasa igual a ver estas o ver quieren ver estas de seguro porque hay muchas que les gusta el rojo ay a ver bingo encontré a ver saca las doradas cuantos oh nice cuantos trae tres cuatro cuatro no pero no queremos miren para el jabón de él a ver deja piense para el baño no está suavecita miren estos miren como estos son como decoraciones que han estado saliendo neutrales así miren aquí muchas yo escoges como estos para qué son están bonitos pero qué se pone ahí agua bendita estos pinitos pinitos no tenemos venados negros que no 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 cállalo qué es esto qué tan miren miren creo que eso es toda la sección bueno eso es tan bonitas pero miren voy ya encontré algo de él ahí voy son almohadas no no nos gusta ninguna qué es esto una almohada flaca miren qué bonito alguien lo dejó aquí sabritas no compramos estas el otro día o quién compró yo no me acuerdo mira ya hay más cosas de aquí nos vemos para atrás pero aquí hay mira esta está bonita cuánto cuesta 20 dólares no ya no lo prendas miren estas las puede hacer uno como esta cuesta casi 50 dólares y si tienes y si tienes todo lo demás yo cada año la misma corona le quito los colores y le pongo colores que ya voy a usar no sé si me explico mira esta está bonita no mira mira esta rosita por qué por qué oh esta me gusta a ver cuánto cuesta esta de oh estos monos están muy grandes verdad aquel está porque está tan alto como tú yo creo que sí casi como tú pero casi a ver las almohadas oeste están pero es el color que necesitamos no le hace no hay más grises mira dale cuánto cuesta es muy dura nomás es decoración ahora lo que notamos es que ya se han llevado muchas cosas a pesar que eran comienzos de noviembre ya muchas cosas no estaban en la tienda que se nota que ya se lo han llevado hay muchas cosas de oferta de otoño si gustas aprovechar y guardarlas como les mencionaba al principio del video para próximos años y la verdad luego van a ver el haul pero de aquí de TJ Maxx fue de donde me llevé más cosas y que compré más me gustó más aquí creo que fue donde la tienda que agarré más cosas así que nada más quería compartir eso que dice mira qué bonito está haciendo demasiado demasiado aire hay muchísima gente en las tiendas y mucha se ve como espacios donde ya no hay cosas donde había cosas pero la gente ha comprado bastante cosas de navidad y aún todavía no entra ni noviembre entonces no hay otro año siguiente parada fue la Ross como saben hay muchas tiendas y depende en donde esté ubicada es la cantidad de cosas que vas a encontrar no siempre es lo mismo pero en esta Ross la verdad había muy poquitas cosas no había de dónde elegir tanto había tonos que no quería utilizar pero si no me gustaron tanto las cosas de aquí siento que otras veces encuentro mejores cosas o no sé o me gustó más en las otras tiendas pero si no encontré tanto que me gustara como otros años había muy poquito muy poquito de dónde escoger y les digo no me gustaba tanto lo que estaba viendo 7.99 ¿se ven rosas o no? oh pero que queremos ver de verdad pero no que es esto esferas algo todo eso es de otoño todavía esta está bien bonita esta me gusta si hubiera otro color que nos gustara más no no moños pensé que era un carro de alguien esto no no puede sacar estos carros de la tienda mira dónde o allá hay más decoraciones vente maneja pues la gente se los lleva yo creo mira mira no es que no me gusta tan verde 79 dice Mary Mary en todas las otras tiendas que hemos ido no me han gustado los papeles que tienen para forrar y aquí sí están bonitos este parece como de víbora mira se parece de víbora ese me gustan más estos para forrar regalos Dailin ¿sabes qué me gusta más esta? ¿la meto? sí esta uh qué bonitas de queso arbolitos más esta coronas ¿qué más hay aquí Dailin? este árbol está bonito 44 dólares miren este venadito chueco 8.99 allá estaban en 12 y estos que son venlas 6.99 Dailin oh qué bonitas 9.99 ¿qué es esto? ¿no te gustan? hay muchas de estas pero no me llaman tanto la atención siento que estas las puedes hacer en la casa ¿no? velas ¿qué son? miren estos chiquitos 5.99 y son 2 están bonitos son de fierro o de queso miren estos también son 2 oh este está bonito ¿eh? ¿qué es esto? en este ya casitas venados botitas oh esta está bonita pero no combina con mi decoración si son para decorar el árbol tazitas están bonitas pero no son de los colores que quiero esos también están bonitas oh aquí hay otras ¿qué son? más decoraciones 6.99 esos también están bonitos y esto stocking holders hoy también pesadas nunca he comprado de esos ¿qué le pueden poner a esto? santas ya tenemos este dale no dale está como flojo miren aquí hay de estos vasitos como para echar café para llevar en 4.99 están bonitos en amazon salen más caros ejemplo estos están en 3.99 me gusta llevar de estos porque a veces vas de salida y en un vasito de esos te avientas una canelita un café y sin preocuparte de regresar tu vaso 4.99 3.99 bolsas estas bolsas se me hacen bien baratas estas 10 4.99 y el papel 2.99 para regalo a ver creo creo que todos son iguales hay cositas para cocinar miren como cookie cutters de diferentes colores yo no sé hacer galletas así que pero para las que saben miren acá hay cobijas de colores de colores son las cobijitas esta bonita ok estas son decoraciones pero no veo nada que sea de navidad creo que es nada más decoraciones son piritos ok se ven raros estas cosas si estas son para la cocina o aquí si vamos a ver creo que que veo que veo esto miren cuánto cuesta esto 9.99 y trae 4 tazas está bonito copas vasos ese globo terrario es chido aunque no sea de navidad espejos miren andamos buscando manteles así que creo que encontramos verdad y aquí hay que es esto o cortinas no no son cortinas son corredores corredores si se llaman corredores creo si son para las son para las mesas miren aquí hay más estilos diferentes para trapitos para la cocina yo ya eché uno uno no se les olvide que también con velas podemos decorar hay 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 que ya están bonitas esta es de otoño pero ejemplo esta se me hizo ahorita que huele bien rico para decorar y para miren miren allá está toallas de navidad con piedritas y tal la cosa se me hace como extra oh esta bonita cortinas para el baño también aquí están bonitas verdes hay un montón de cosas miren esta para los las cortinas de los baños es extra como es too much para decorar el baño con tapete cortina y toda la cosa para las que quieren decorar full miren hasta el monillo rojo no hay mucha variedad pero apuesto que porque ya se llevaron varias cosas pero de que hay hay muchas cosas miren este está bonito este sí me gustaría están bonitos como que la gente anda alborazada y en el tiradero que hay este también hay fundas de monitos 19.99 donde vi otro o aquí o es el mismo sabanas sabanas para la cama más almohadas pero miren que bonitas botas yo no sé por qué pero siento que un montón de cosas ya se están acabando de navidad hay así de gente y todavía no estamos les digo ni a noviembre siento que esto es lo más rápido que he comprado cosas de navidad vamos a ir a la home goods pero según yo pienso que está cerrado porque no hay dinero en alma pero dice en la página que cierran a las 10 así que vamos a ver en el hermoso estado de Kansas donde y en todo eso que más hay y híjole se hace que está cerrado que nos secuestren Dailer mira aquí sí ¿ves qué hermoso? Santa Claus ¿cuánto cuesta un Santa Claus aquí? ¿no tiene precio? vamos a ver allá tenemos uno de esos ajá miren qué hermoso únicamente 229 dólares hay muchos oh mira qué hermoso ay perdón te pisé mira oh no se te vaya a caer ahí por lo para atrás miren que definitivamente hay definitivamente aquí hay cosas bien 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 bonitas pero sí aquí está más carito miren vamos a ver un bueno ni tanto 14.99 oh eso está bonito pinos les digo estas están bonitas si quieren uno las puede hacer ay qué hermoso oh oh wow me gustan los pinos miren esto está muy grande 19 este está hermoso 40 dólares con razón está bien bonito christmas este me gusta miren creo que sí me gusta más cuál tienda te ha gustado más cuál tienda te ha gustado más dj max esta también está bien bonita miren todos rosas mira dale no te gustan los rosas dale este o ese qué dice wonder and joy y se dice christmas time is here oh mira qué hermosos 29 son de acrílico pensé que eran si no ya este me gusta con qué hermoso nacimiento no tenemos nacimiento nosotros mira miren aquí hay muchos santaclos blancos estos venados estos venados se me hacen bonitos ah mira esta es la casita tuvo bebés el año pasado tuvo bebés el elf no te acuerdas dos dos miren las coronas que tienen y más o menos el precio como esta chiquita si de bien 24 59 les digo esto lo podemos hacer luego les hago más este video de decoraciones pero esto lo podemos hacer nosotras sin gastar 50 dólares creo y estos cuestan 49 99 miren esta troquita 249 dólares troquita trocota este color esta bonito pero se me hace muy triste ahora muchachas mi humilde opinión en home goods esta lo mejor lo más bonito lo más que siento que esta saliendo nuevo modernas decoraciones y un montón de cosas para todo el hogar se me hizo que tienen mucha variedad bastante variedad colores de todos depende el tema que quieras escoger se me hizo muy bonito nada más que si están los precios más caros que en todas las tiendas algunas cosas puedes encontrar otras a buen precio pero si siento que están los precios un poquito más elevados que las otras en mi opinión siento que la burlington era lo más barato y lo más caro fue en home goods pero se me hizo bien bonito todo ahí uy esta bien bonita esta casa 79 dólares si la ven hermosita aquí tienen muchas cosas yo creo todavía no acaban de poner rosa oeste se ve como que sabe bueno se me antoja o pues son como de dulce mira para otro año hay que hacer de como de dulce ay estos me encantan rosita pero pues no podemos hacer solo rosa no hemos pasado aquí verdad miren los reyes magos o que son casitas unos pinotes estos se me hacen bonitos muchos santa claus y monos de estos no sé son como ellos pero no sabría dónde ponerlos no sé cuál de estos tres me gusta más creo que ese me gusta más oh todos son de navidad estas cositas 10 dólares y trae 9 está bonito platitos miren como para decorar la mesa de navidad que es esto si ven para poner snacks o algo para poner un las galletas si fuera verde me lo llevará oh acá debe de haber verdes miren miren qué hermosos platos qué es este white chocolate cuál vale 24 dólares este solo oh mira qué son peppermint house son como para derretir pues esto este me gusta esto quiero esto qué es esto miren miren Esta no tiene agarradera Y vale 20 dólares Está caro, ¿verdad? Como cualquier otra tabla que tengas así Te puede servir Como cualquiera de estas Saleros y toda la cosa ¿Qué? De este para poner Esto de regalo Está perfecto Miren qué hermoso 20 dólares ¿Esto qué es? ¿Es una taza o para guardar algo? Porque está muy chiquito No sé para qué usarlo Miren qué macaroons Pero no son como No están tan buenos Oh, mira Este sí me gusta ¿Qué es? ¿Es como decoración o qué? A ver, charoleta Miren, como estas están bien bonitas Es como otra charolita Pero si se me hacen cara 29 dólares 30 dólares Aquí está un poquito más caro Ah, esos están bonitas Esferas 20 dólares Dos tacitas Se me hacen caras ¿Son muy coda o qué? Coasters o cómo se llaman Para las botellas Para taparlas Esas están bien bonitas ¿Cuánto han de costar? Sierten Oh, como para un regalo Miren, aquí hay cositas Como más detalle Que en la Ross Como miren Tiene hasta sus campanitas Y todo Para el baño Con brillo Les digo que hasta para un regalo Si le quieres regalar a alguien Se me hace bonito Como detallitos, ¿verdad? Cortinas para el baño Si necesitan de Navidad Aquí hay Para los jabones Más como de diferentes figuras y todo Me gustó el que llevo Mira aquella No he encontrado esferas en ningún lado Bueno, sí, pero no como de colores y así cheras En la Walmart, yo creo Bolsas de regalo Miren qué bonita está Se me murió la pila Encontré esta Vale igual que allá 30 dólares Pero está muy dorada Oh Pero no soy Ay, ahí me matas Miren estas Qué bonitas Se me hacen tan hermosas Tienen Como Bordadas Ay, con permiso Dele Miren Bordaditas Ya todo esto es de otoño Si es de Navidad Todo esto Oh, sí Para centros de mesa Con velas Este a medias Y esos dos así Con velas Igual les digo Esto lo podemos hacer Yo tengo el mío Como eso Y es lo que pienso usar Para mi centro de mesa ¿Eso está bonitas? Me está dando a mi hijo Me dijo que estoy pasando hoy ¿Hoy? Oh, para los centros de mesa Miren Ya listos ¿Cuánto cuestan? 14 O coronitas Oh, prenden Está bonito Siento que todavía Les falta acomodar Todo esto ¿No? ¿O qué es? No ¿Qué? Ahora Marshall's Fue de las últimas Tiendas Que fuimos Y la verdad Ya era repetición De casi todo Lo que ya habíamos visto No encontré Muchas cosas No había tanto Pero lo que había Ya lo había visto En las otras tiendas Y ya había hasta Comprado Cosas Que había En otras tiendas Y aquí tienen Exactamente lo mismo Les digo Muchas cosas De Halloween Y de otoño En oferta Así que Es buena opción Comprar ahorita Y guardar Para años después Pero igual Siempre sacan Cosas nuevas Así que no se le haya Yo puedo Yo puedo Yo puedo leer En español Mira Y en inglés Mira A lo que vinimos A buscar Miren Como hay de cosas Dailene Aquí donde quiera Son como Decoraciones Pero Ay Este Como para Ponerles leche Caliente O chocolate Mira estos Que bonitos 7.99 Y ya están Hasta envueltos Que bonitos Galletas Pero han de estar Bien durísimas No Siempre me pasa Pero duras ¿Serán? Ups Ok Aquí está Todo lo de decoración Aquí en Marshalls En esta Marshalls Que voy entrando Pinitos Nada Fuera de lo Que no hemos Que hemos visto De esos Ya tengo yo Siento que aquí No han puesto Casi cosas Aún Está todo Lo de Lo de Sí Lo de fall Pero miren Que bonitas Calabazas A ver Vamos a entrar Para Atrás Puro otoño 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 Miren Aquí si hay Como los Estos Otros pinitos 14.99 Es casi Lo mismo Nada más Que como ya fui A todas Las otras Tiendas Ya Ya vi Todo esto Esto es Diferente Están bonitas Tacitas 4.99 Están más Baratas Esas tacitas También están Bien bonitas Ay Esto 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 Se me hace Bonito Déjenlo Grabo De frente Es como Un nacimiento Pero Como de Madera Y Los Moritos Doraditos Esto está Bonito 12.99 Creo que ya Tengo un montón De pinitos Estas Coronas Si están Más Este Grandes Y bonitas ¿Cuánto cuesta Esa? 49 Ven Todas Cuestan Más o Menos Lo mismo 59 Dailene Esta Está Chula De bonita ¿No compramos Una de estas De allá Dailene? Sí ¿O no? Sí A ver ¿Cuánto cuesta? Creo que Todo lo demás Es de Almohadas ¿Más almohadas? De otoño Oh Estos Están bonitos Están raras Esta 24 Uy Estoy bien pesada Aún todo De otoño Una que otra Ahora sí Esta Verde A ver ¿Qué dibujo Tiene? Oh Ok Es suéter De un lado Y del otro Es así Aquí sí hay De navidad A ver Vamos a ver ¿Cuánto cuesta? Esta ya la he encontrado Como en tres tiendas Diferentes Igual lo mismo 29 99 Cortinas Para baño De hule ¿Cuánto cuesta? De hule 12 99 Oh Esto está bonito 14 99 Pero ya Compré una 14 99 Y prende luz Está hermosa Creo que es todo Lo que hay De navidad Así que Ya nos vamos Muchas gracias No encontramos Cosas de navidad Pero Sin chocolates Vamos a ver Lo de navidad Que tiene Walmart Mira Danielito Que hermoso Ahora en Walmart Más que nada Lo que más encontré Y había Eran esferas Y cositas Para decorar Los árboles Porque en ninguna Otra tienda Había tantas esferas Como aquí Solamente una que otra Encontré por allá Pero Aquí Montones Y montones De esferas Y cosas Para decorar El árbol Pero para decorar La casa No tantos Pasados Y estas también Están bonitas Oh miren Doradas Y así Están bonitas Grandotas Ey Tienen estilos Nuevos Estas no las tenían Estas no Ni esta Nada más hay una Y está toda manchada Tienen allá Guindas Azules Este color Esto es casi Lo mismo Del año pasado Pero sí Miren Estas no estaban No Sí Son un poquito Diferentes Que años Pasados Flores Venados Esto está Bonita Como Creo que sí Aquí es donde He visto más Cosas diferentes Así Sueltitas Que en otras Tiendas Me gusta El color Que yo necesito No está aquí No lo veo En ningún lado Oh oh Para las que quieren Ponerle Nieve falsa A sus árboles Aquí está Para los pinitos Chiquitos Aquí también Danielito Oh Esto Es diferente Esto sí No está A años Pasados Estos Moños Verdes Miren Que hermoso Pero tanto Trabajo Hacer esto Esto está Bonito Apuesto Que alguien Lo pueda Hacer Y está En 10 dólares Sin gastar Tanto Miren Esos pinitos Sí están Bonitos Más caros Que en otras Tiendas Definitivamente Sí Estos están En 15 19 No sé Ahorita Vemos eso Danielito Allá Que quiere Un juguetillo Oh ¿Qué es esto? Oh Estos Están Bonitos 9 dólares Pero miren Qué hermosas Esferas Y miren De este otro lado Parece que ya Está vacía La cosa Ya no se ve Mucho Qué triste ¿Por qué? Oh Nice Pero estos Sí son De video Mira Danielito Esto Lo podemos Hacer Tómenle Foto Para que vean Luego en la Casa Lo replicamos Moños Muchos Moños Listones El rojo Predomina Donde Quiera Es lo Más Este Como se Dice Tradicional ¿Verdad? Negro Se ve mucho También Estas guirnaldas También las puede Hacer uno Si quieres O Comprarlas Sale más barato La La de arriba Que la de abajo ¿Sí ven? Esta cuesta Siete Y la de abajo Cuesta Nueve Diez Oh Sombreros Botas No están tan Bonitas Como las que Vimos en Otras tiendas No Andale Que quiere ver Motos Esto Esto Está Nice Estas Cositas Para arriba De los Árboles No estoy Segura Que tengo Yo Del año Pasado Probablemente Una estrella O un Angelito Si Todo esto Es para Las puertas Para los Regalos Bolsas Aquí Perfecto Para encontrar Cosas Para Bueno Muchachas Ojalá Les haya gustado Este video La verdad Me divertí Bastante Ir Y ver En todas Las tiendas Todo lo que Había Y mostrarles A ustedes Ojalá Y les sirva De algo Si no querían Salir Y nada más Querían Ahí Ver Más o menos Ojalá Les sirva Este video Nos vemos En el próximo Video Hasta luego